No así como que la gente ya un poquito más grande, entonces tiene esas dificultades, pero es otro de los temas también que le hemos, tal vez no invertido, le hemos puesto un poco más de atención, porque en realidad no es un proyecto muy caro, entonces en ese momento también le vamos a mostrar esto y profundizar un poco más el tema, pero sí, los cuatro más lo que es la tecnología también, que es uno de los temas que tenemos que utilizar. Alcalde, en este municipio, ¿existe apoyos, las ONGs o las fundaciones? Pues hemos tenido la comunicación con ellos, son alrededor de tres ONGs que realmente han coordinado el trabajo con nosotros, está BPD, que hemos estado realizando proyectos, por ejemplo, de medio ambiente, servicio directamente de agua, entonces hemos tenido esa experiencia con ellos y hemos ejecutado muchos proyectos, están también amigos de Pazú, igual con pre-nacimiento también, entonces sí existe esa comunicación con ellos directamente. Y de hecho ellos son miembros, algunos de ellos, del Consejo Comunitario... No, el Consejo Municipal de Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo, que está dentro de toda la estructura de los Consejos de Desarrollo, no sé si ya les habéis explicado un poco la estructura de los Consejos de Desarrollo, es una estructura que surge del Gobierno de Guatemala hace como 10 o 15 años, donde la idea es descentralizar los servicios y la toma de decisiones sobre el desarrollo de los municipios a los propios municipios. Entonces se crean los Consejos Municipales de Desarrollo, el Consejo Municipal está conformado por la Autoridad Municipal, el Consejo del Alcalde, las ONGs del Municipio, la Sociedad Civil y los COCODES, que son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, es decir, la estructura de desarrollo de las aldeas y casas de Dios. Todos en conjunto forman el común del Consejo Municipal. Entonces, estas ONGs pertenecen al común también. Los organismos públicos, como son Salud, Educación, Tribunal Supremo Electoral, Jueza de Paz, Policía, también son vínculos de ese común. Ese común se den una vez al mes y ahí se toman las decisiones sobre el desarrollo del municipio. Entonces, sí están dentro de esa estructura y sí se coordinan con ellos en la toma de las decisiones. Aunque no lo veis en sus programas aparte de Salud, Educación y otros servicios.